Vamos a darnos un tiempo en la verdad No estás feliz y eso me pasa a mí también Porque nos perdió la frescura del amor El respeto por los dos Discutiendo a cada instante sin razón Es difícil es hablarte y no lo comprender Conversar lo mismo y enfadarnos otra vez ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo Sin decirme que al momento Te vas a quitar la vida si me voy Pero antes déjame decirte que te quiero Que tu amor es la única cosa que yo tengo Y me voy de tu lado porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si tú me quieres Oh, me olvida Tiempo para saber si tú me quieres Y difícil es hablarte y tú no comprender Conversar lo mismo y enfadarnos otra vez ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo sin decirme que al momento te vas a quitar la vida si me voy? Pero antes déjame decirte que te quiero, que tu amor es la única cosa que yo tengo. Y me voy de tu lado porque no quiero perderlo, lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo. Tiempo para poder curar nuestras heridas, tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas. Tiempo para saber si tú necesitas, tiempo para saber si me quieres. Tiempo para saber si te quiero, que tu amor es la única cosa que yo tengo. Tiempo para saber si te quiero, que tu amor es la única cosa que yo tengo.